Y bueno, ahora la pregunta es acerca el final de una huelga, Octavio, que ha paralizado las producciones de cine y televisión durante meses. Pudiera ser porque los estudios de Hollywood y los guionistas llegaron a un acuerdo tentativo. Recordemos que la huelga comenzó el 2 de mayo, por lo que cumple 146 días. Se trata de un paro laboral en un sector que cuenta con más de 11 mil integrantes y que calculan ya ha dejado unas pérdidas económicas importantes, más de 3 mil millones de dólares. Mire, Marías, muy buenas tardes. Cuéntanos qué significa todo esto. Muy buenas tardes, Octavio, Nicole. Pues sabemos que es un paso importante, pero todavía falta para que finalice este proceso. El acuerdo tentativo llega luego de cinco días consecutivos de negociaciones. Ya sabemos que esta huelga es una de las más largas en la historia de Hollywood y bueno, que afecta no solamente a escritores, pero también a la gran mayoría de los que trabajan en la producción de un programa que utiliza guiones. Y bueno, estamos hablando también de floristas, compañías de catering y disfraces. Gracias. 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 Gracias.